Oh yeah, yo amo el mundo, eres animado y yo soy ameta Me voy a soltar, no voy a mamar con más Solo por pasar, se hace el impuesto Oh yeah, ya, ya me maté, no me maté a tomar Todos mis sentidos me tiré con más Tengo que tomar así como apuro Es fácil, pero no será tu chareta, si no Llegué que daría cosas al oído Para que te puedes ir atrás conmigo Es fácil, pero no haré que pasar despacito Me voy a soltar, no será tu chareta, si no Me voy a soltar, no será tu chareta, si no Me voy a soltar, no será tu chareta, si no Me voy a soltar, no será tu chareta, si no Es fácil, pero no será tu chareta, si no